...el volante central Musto en lugar de Jonathan Blanco. Señoras y señores, se viene el ascendido, se viene Olimpo otra vez en la primera división. Lo vemos al colorado Gil, pasaba Furios. Señoras y señores, así lo recibe Almirante. Extraordinario, espectacular. Es una hermosa imagen para que guarde cada uno de los hinchas. Para que entiendan que esto es un juego, es sencillamente un deporte. La cosa más importante de la vida de un ser humano que un simple y sencillo partido de fútbol. Mi estimado, mi querido Tabárez, lindo, hermoso recibimiento, señores. Al ascendido por parte de los jugadores de Almirante, para destacar, señores.